Están baneando a mucha gente porque me meten de ellos tío y no... ¡Buena! Es una locura que no me esté quemando yo aquí. ¡Otro, otro! ¡Lleva casco, lleva casco! Cerca. ¡Amachi! Buena eco, bros. Venga, te lo he explicado. ¡Oh! ¡Madre mía, es él! El que se va a casar. ¡Aaaay! ¡Master Play! ¡Abraxias! ¡No va a bajar! ¡No va a bajar! ¡No va a bajar! ¡No va a bajar! ¡Arma, la tiro para atrás! ¡Está malo! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, el mono! ¡Ah, el mono! ¡Ah, el mono! ¡Ah, el mono! ¡No, no! ¡No te vayas de ahí! Cerca derecha. Mejorito que te quedes. ¡Bueno! ¡Dios! ¡Este me está, coño! ¡Ey! ¡Coco cojones! ¡Coño! ¡No! ¡Un medio! ¡Oh, no! ¡Cobarada! ¡Oh! ¡Soy! ¡Soy. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué está ahí viendo en el pablo? ¡Es un magnum! ¡AH! ¡No! ¡Ah! 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 ¡A quién no le mola abrir cajas, chicos! Tendréis Kdrop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon, lones… Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10 % de bono de depósito y 50 céntimos gratis, ya sabéis. ¡Darle ahí! Le rodeo, eh. ¡Muerto! ¡Uh! ¡Buena! ¡Vamos, saliendo las cosas! Espera, espera, espera. Perdimos la partida. Ganamos una… Te subo aquí, hacemos el boost twist, a ver si sale. Don't pick city, don't pick city. Atento a esto, Erubi. ¿Vale? No, se va por aquí. ¡Uy! ¡Achoi, achoi, achoi! ¡Holteas! Vegetta, tío, pero pírate, tío. Vete de ahí, Vegetta. Me voy… ¿Cómo, Vegetta? Eh, Lolito. Pero venga… ¡Mira! Lo que has conseguido. Es que sales como si fueran… 4Kills ha hecho, Erubi, vaya mira que has hecho. Un poquito, MyDiesta te expulsa de la partida. Na, 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 na. ¡Bienvenido! ¡Vámonos! Joder, piscina. ¿Qué es piscina? A tu derecha. Joder, va a estar aquí a tu izquierda. La puerta. Pero la puerta… Otro a la derecha. Lo escuchas, ¿no? A la derecha ahí, plantando. ¡Oh! El AWP, el AWP a la derecha. Detrás de la constancia. ¡Cállate, que tengo una extra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Cállate la boca! ¡Ah! ¡Flaceo medio! Chicos, lo siento. ¡Mirio! ¡Ah! ¡Te lo haces! ¡Ah, oh my gosh! ¡No, no, 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 no! Vale, sí, 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 sí. Llega el tío Bordonus. Llega el tío Bordonus. ¡Difo! Cerca. ¡Buena! ¿Tienes el AWP en la caja de Bordonus? En las cacas ahí en medio. Sí, claro, para que lo lleven Iker. Bueno, esto me se ha matado dos. ¿Qué dices tú, payaso? Sorprendentemente. ¡Ríete, ríete! A ver, tabulo, tabulo. ¡Buck! ¿Iker? ¿Cómo? ¡Perdón! ¡Aciéndole! ¡Ahora enciendo el ELO! ¿Pero qué dice? Cuando no la partida, se agotó el tiempo del desafío de Valve anti-cheat. Asegúrate de que no estás usando X-D, te dice el ruso, usando ningún programa de X-D. Y confirma que Steve está instalado correctamente. ¡Se ríe el equipo enemigo! Ya lo que me faltaba, ¿sabes? Estoy llorando de los chetos y ahora me marean por cheto. De lo que tiene, llevarlos. Mira cómo sigue poniéndolo, sigue poniéndolo. Muerto de espalda. De espalda muerto, que no ha sordo. Dos, dos. Último ahí. ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡What the fuck haré todo esto! Pero este tío está drogado. ¡Nada, no! ¡Pero Alub, ¿qué te has tomado, desgraciado? Ahora verás, VG, en tres segundos el mató a uno. Uno. Nadie corta. Sí, ya. Alá. En tres segundos el mató a uno. Uno toca, uno de vida. El de atrás, uno de vida. Alesbios tiene, chicos, Alesbios tiene medio. Uno corta. Alesbios tiene medio, Urubi. ¡Tranquilo! Se lo está mirando. ¡No! Ahí está, aguantando el pixel. Alesbios que va por corta. Sigue aguantando el pixel. Esa ayuda a las megas, Alevi, ahora. La pilla es muy buena. Otro con. ¿Otro con? ¿Otro con? Tron rampa, el otro rampa. Pero, troncólobos, no me lo digas si no lo sabes, hijo de satanás. Me había escuchao. Me había escuchao, tío. Saltan, di Lolo. Se me ha olvidado, salto. En moqueo, CT. Salto, ¿eh, chicos? Muerto, muerto. 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 Pillo la bomba. Vale, pillo la bomba ahí. Joder. Ventana. CT. Muerto, ventana. Muerto el de abajo. Dale, dale, Urubi. Planto, planto, planto. Te subo, te subo aquí ahora, que no te esperaran. Vale, espera, me está aguantando. Estaré en medio, ¿eh? Vale. Espera. No veo. Me he caído. ¡No! ¡Me has tirado la nail a mí! ¡No! 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 ¡Qué bien! Matando al capitán y diciéndole, ahora yo soy el capitán. Que sí. Perdón, pensaba que era él, es que sonaba. No, no, está bien, está bien. Menudo botín. Aquí dentro nadie. Corto el de arriba. No me nada. Ojo. Plaseo. I'll take eagle. No. No fuera. Uno hacia rampa. And rampa. Corto. Entran por rampa, creo. Estoy rotando. La verdad que very nice, very nickel. No, uno para las. Boom. Escúchame. Bam. Bah. Detrás, ven, que detrás. Tanto por gol, los he escuchado. Aquí. Dios mío, si tuviese unos cascos, por lo menos los del Renfe, los mataría. El Iker hay veces que se va tres semanas con las carreras. Jugué ayer o antes de ayer solamente. Ha pasado que han baneado al Iker por chetos, chavales. Literal, es literal. Pero, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? No, no. Si es que lo que es. Pero me encanta porque es un uso chetos y termino último la partida, pues explícamelo, ¿sabes? Porque eres el tío que utiliza chetos que mejor lo sabe disimular y querer. Ah, vale, claro, sí. Voy a meter en la caja. Hay una espalda ya, eh. Hostia, ¿cómo? ¿Cómo? No veo. ¿Quién mira ventanita? Yo tengo ventana. Yo tengo ventana. Eh, espalda. Dos puertas, dos puertas. Morirán. Uno puseando del túnel. Eh, pero ¿quién? No, escúchame, que cubría el pasillo ese, Lolito. Uy, Lolito, no me ha gustado. ¡Joder! ¡Déjame jugar, hijo de puta! ¡Coño! Que le deje jugar. A ver si apunta a Lolito al túnel. Pero que estaba muerto. Te ha enterado de que estaba muerto. Además, yo no miraba. Ni me han matado. Ni me han matado vos. Ni me han matado. 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 ¡Gracias!